Muchachos, está bien, qué bonito el desfile, no sé a qué se deba, pero qué bueno que nos acompañan. Hoy en el 16º aniversario, a ver, vamos a entrevistar a uno de los muchachos. Nos estamos grabando. ¿A quién entrevistamos? ¡Tripas! ¿Quién es el Tripas? ¡Tripas! ¡Tripas! A ver, Tripas. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Tripín. Tripín. Oye, Tripín, ¿a qué se debe el desfile? Que estamos inaugurando la carnicería. Exacto, estamos inaugurando la carnicería. Es aniversario. Ah, es aniversario. No, es el desfile del Día del Payaso y aquí en San Andrés nos dan la oportunidad de festejarlo con un pequeño desfile y un show ahí en el parque. Ok, pues ya lo saben, de aquí nos vamos todos. Gracias, Tripín. De aquí nos vamos todos al desfile. Y digo, al desfile no, ahí a celebrarlo con ellos ahí en el, ¿cómo se llama? En el parque. A ver. Ahí va uno. No, macho, ¿qué está haciendo ese muero? Oigan, no se les va a salir un gas, ¿eh? No quiero saber, no vayan a despeinar a alguien. Vamos a ver, mira. Ahí viene Barney. Ese Barney se ve medio asesino. Que baile, que baile, solo, solo, solo. Música, ok. A ver, si pongo música, tengo que quitar de grabar. A ver, todos los aplausos para que baile. Eh, 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 solo, solo. Pompa, 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 pompa. Ok, pues ahí están los chicos ya del desfile de payasos. Que les va bien, muchachos. Hola, chicas. ¿Y ustedes qué onda? Hola. ¿Pero qué onda? ¿Ustedes en el desfile de payasos? ¿Ustedes qué? Somos scouts. Ah, son scouts, ah, qué chido. A ver, pues que les va bien. Gracias, pues ahí están los chicos también aquí, acompañados en el décimo sexto aniversario de Carrizabio. Y bueno, no podían faltar los extraviados. Los extraviados. ¿Qué pasó? ¿Por qué están atrás? Pues los perdimos. ¿Se perdieron? ¿Y luego? Pues es que venimos a paso de tortuga. Ah, ok. O pensé que ustedes venían escoltando tránsito. Ah, eso, eso, eso. Eso, ok. Que les va bien, muchachos. No, se perdieron. Oye.